Entrevista de Actualidad, Panamá Hoy. Bien, estamos de vuelta y antes de la pausa les comentaba que hay una nueva sustancia, una nueva droga circulando en nuestro país y que al parecer ha tomado mucho auge entre la juventud. Se llama TUSI o cocaína rosa y esta mañana estamos con el comisionado Sergio Delgado de la Policía Nacional con quien vamos a entender de qué se trata esta sustancia, qué consecuencias puede tener efectos y también lo perjudicial definitivamente que es para la salud. Comisionado, buenos días. Gusto saludarlo. Muy buenos días, licenciado. A ver, esta droga entiendo tiene muy poco tiempo de circulación en el país. Hablemos de sus características y lo que se sabe hasta el momento de ella. Sí, muy buenas. Bueno, la droga, esta es una droga sintética 12B, mejor conocida en el mercado como TUSI o mal llamada cocaína rosada pues por su color. Esta droga pues está compuesta por diversos químicos, entre los cuales los principales podemos mencionar la ketamina, el tramadol, las anfetaminas, etc. También utilizan saborizantes y tintes para darle el color llamativo. Tiene un costo elevado en comparación con los otros estupefacientes. Para hacer una comparación puede costar hasta 10 veces más que la cocaína. Un gramo o una dosis puede estar entre 50 a 75 dólares. Es más vendida en bares como bares y discotecas, en expendios donde frecuentan jóvenes. Este, al momento de su consumo, pues es por inhalación y puede demorar de una a dos horas. Su efecto puede causar efectos tales como sensación de inquietud pasajera, da mucha energía en el cuerpo y percibe las cosas de una manera distinta a lo cotidiano. Pero después que el efecto de esta sustancia se va pasando, podemos ver en la persona pues la dilatación de la pupila, sus cambios emocionales como el humor, una confusión. Y el efecto de esta sustancia puede demorar entre cuatro a ocho horas. Ahora, se habla y desconocía completamente de la existencia de esta sustancia. Obviamente no es un ambiente en el que uno se maneja, pero al ser padre y también comunicador pues debería haber estado un poco más alerta. ¿Qué tiempo tiene esta sustancia de circulación en el país? Y entiendo yo que no se fabricaba en nuestro país, pero ya se desmanteló un laboratorio que había en un área residencial aquí en el área metropolitana. Sí, definitivamente la Policía Nacional, mediante la Dirección Nacional Antidroga, desde el año 2021 viene realizando operaciones encaminadas a este microtráfico donde se han dado incautaciones a esta droga. Le podemos mencionar que en el 2021 la Policía incautó 400 sobres o dosis de esta sustancia y en lo que va del año 2022 hemos incautado 389 sobres y cuatro bolsas de regular tamaño que su peso osciló en un kilogramo. Y es entender que un kilogramo podemos sacar de 800 a 1.012. En lo que va del año 2022 hemos realizado 10 operaciones encaminadas a este flagelo, a esta sustancia, en lo cual hemos podido mencionar pues dos principales. Una fue en el sector de Bellavista, donde se aprendieron tres personas de nacionalidad extranjera y se logró incautar 372 sobres rosados, 88 blancos y 83 celestes. Que por eso les decía que al momento de su preparación o su elaboración utilizan tintes o colorantes. Esa incautación tenía un valor en el mercado de aproximadamente 45 mil balboas. Pues y ahora último, como usted mencionó, se denominó la operación Foster que se realizó en el sector de San Antonio, donde se logró la aprehensión de dos personas de nacionalidad mexicana. Y ahí se logró incautar un paquete rectangular forrado con polvo blanco, que era sustancia ilícita. Tres bolsas Ziploc que contenían sustancia ilícita en polvo de color rosada, blanca y verde. También se logró con la incautación de tres planchas rectangulares, que son tintivas de sustancia ilícita y cierta cantidad de semillas de marihuana. Pero lo importante en esto, que también se logró incautar utensilios que son para la elaboración y el embalaje de la misma. Tales como prensa, selladores al vacío, estufas portátiles, recipientes de vidrio y varios cartuchos transparentes de diversos tamaños. Y también dos envases de vidrio que contenían químicos, uno de color transparente y el otro de color rojo. Usted mencionó hace un momento características físicas de lo que produce esta droga conocida como TUSI o cocaína rosa. Pero, ¿cuáles son los efectos en la vida de la persona? Entiendo que tiene una alta letalidad y puede provocar muerte de inmediato, instantánea. Para alertar un poco a los jóvenes y a los padres de que estemos pendientes también de nuestros cielos. Sí, definitivamente por los compuestos químicos que tiene, entre los cuales podemos mencionar uno de los principales es un tramador que afecta la salud de la persona. También esto tiene que ver mucho con la alimentación de la persona o el consumidor de esta sustancia. Este tiene muchos reacciones pues en la persona, reacciones malas definitivamente y al momento que la siga consumiendo pues puede ocasionar todos los efectos que arriba pues hemos mencionado. Definitivamente la Policía Nacional apuesta a la prevención y le hace el llamado a todos los padres de familia porque estemos pendientes a nuestros adolescentes, los cambios de actitud. Este, nosotros mediante la policía de niñez y adolescencia llegamos a las escuelas y diferentes colegios con los programas preventivos. En esta ocasión encaminado al DARE en el cual tratamos pues de que nuestros jóvenes, nuestras niñas, nuestra adolescencia no caigan en este flagelo de las drogas que tanto daño nos hace. Con la presencia de esta sustancia en lugares de esparcimiento, discotecas, bares y demás, comisionado, ¿se hacen operativos porque hay algún tipo de indicio, hay denuncia o se hace de rutina? Sí, definitivamente nosotros la Policía Nacional trabajamos de mano con la comunidad. Esa información que la ciudadanía nos da es muy valiosa para nosotros mediante nuestra dirección de inteligencia policial realizar las labores pertinentes para dar con las personas pues que se dedican a este flagelo y poderlo judicializar ante la autoridad competente. En este caso pues el Ministerio Público mediante la Fiscalía especializada en delitos relacionados con drogas. Y lo importante entonces ese llamado de atención que ya ha hecho el comisionado Delgado a los padres de familia a enterarnos, a empaparnos del tema, a buscar más información y estar pendientes también, no solamente del entorno de nuestros hijos sino también de su conducta. Comisionado, muchas gracias por la oportunidad de hacer docencia esta mañana sobre este tema. Muchas gracias a ustedes. Son las siete en punto de la mañana. Avanzamos. Son las siete en punto de la mañana.